ay chicas grabo el blog ya pasados dos días en el vídeo en el último vídeo que corte justo en este momento se me había estropeado la lavadora estuve toda la tarde metida con el filtro intentando arreglarla ya os lo contaré ahora más adelante y esta noche Ismael se ha puesto malo tenía fiebre fuimos por urgencias así que nada tuve que parar de grabar hoy seguiré grabando Ismael ya está mejor está ahora con su padre voy a la farmacia a comprarle las medicinas que nos han recetado ya que por la noche no encontramos la farmacia de urgencias fue tremendo al final por el camino se ha dormido de la medicina que le han dado se ha dormido el pobrecillo voy a la farmacia a comprar la medicina que dieron y paso de paso por pepco a cambiar a los maceteros que que decidí devolver y así yo creo que ya está pasado mañana no saldré de casa con conforme está el chiquitín nada voy a adelantar las cositas voy a la farmacia pepco y nos vemos ya en casa con las cositas ya renovadas de la compra vale ya en casa pues chicas ya he hecho la devolución he comprado las cositas que quería comprar he cambiado las macetas antes de enseñaros la compra voy a sacar esta lavadora extenderla hay que pegar esta ropa tengo aquí otro montón para lavar creo que primero haré una cuanta faena de limpieza y después ya os enseño compritas y comentar que si han traído novedades en el pepco de la ciudad sí que hay decoración primaveral pero había muy muy pocas cosas pero he conseguido comprar paños para la cocina de decoración de primavera están chulísimos uy me tiembla todo esto vale vamos a vamos primero a despejar todo esto y ya os enseño la comprita vamos a ver Gracias por ver el video. Y pues lo que decía, en el momento cuando estaba grabando el video estaba lavadora puesta, de repente me empezó a marcar en la pantalla de lavadora que estaba el filtro embosado. Me extrañó muchísimo porque justo la semana pasada, si os acordáis, hicimos la limpieza profunda de todos los electrodomésticos, incluyendo la lavadora y la secadora. Y pues me extrañó muchísimo que estaba marcando el filtro. Abrí el filtro, dentro evidentemente no había nada, pasé por ahí el trapo por si acaso. Volví a encender la lavadora, volví a marcar el filtro, yo ya estaba preocupada. Hice todas estas cosas pues tres veces, al final me di por vencida. Y justamente esta mañana, chicas, mi marido dijo, pues voy a mirar qué pasa. Volvió a abrir el filtro, tampoco había nada. Cerró el filtro, puso lavadora y voilà. Por arte de magia, la lavadora se puso a ir. Y tan normal. Básicamente, no sé qué pasaba. Se ve que no era mi día respecto a la lavadora, pero es que desde entonces pues la lavadora va. A lo mejor se había embosado alguna pelucía, no sé, algo habría pasado. Pero es que hasta que no tocó mi marido, la lavadora no se ponía en marcha, no funcionaba bien, seguía marcando el tema del filtro embosado. Así que pues eso, no sé, magia, pura magia. Ahora pues lo que decía, voy a atender rapidito la lavadora. Desde que Ismael está enfermo, pues hay muchísimas cosas que se me han acumulado entre ellas. Las lavadoras, la ropa, cuando los niños están pequeños y se ponen malitos, ya sabéis, no se separan de la madre. Estuve ayer toda la noche, esta mañana, todo el rato con él, no se quería separarse de mí. Ahora, gracias a Dios, la temperatura ya se le había bajado. Lo que le pasaba es que se le había reventado el oído, tenía elotitis. Desde bien pequeño, no sé por qué no comprende el tema de mocarse. Y claro, todos los mocos, pues le tiran al tema del oído y también al tema de los ojos, el tema de conjuntivitis. Así que nada, no va a ir al cole, evidentemente, por lo menos los próximos días. Lo que sí que es verdad, cuando él está malito, en los momentos cuando ya se mejora, no quiere que le toque a nadie. Lo único que quiere ver es la tele, así que pues nada. Voy adelantando mis cositas por mi parte, mientras que él está ahí tranquilito en el sofá. Ya tengo unas cuantas actividades preparadas para él, para que no se aburre durante el día y que tampoco se tire tanto tiempo viendo la tele. Y pues nada, poco a poco vamos adelantando las cosas, vamos corrando al bebé. Lo guay de todo esto es que la lavadura va. Por esta parte yo ya estoy tranquila. Yo chicas, sinceramente, a mí este rincón, este conjunto, perdonad el ruido que Ismael está viendo la tele. El conjunto en general de la composición me encanta. En la cocina se ve bastante llamativo. La palabra clave, bastante. Siguiendo desde el punto de vista minimalista, que es lo que quería mantener yo, aquí sobran cosas, hay una mezcla de colores que pues no sé, no lo veo yo aquí, no lo veo. Aparte, el poner garden en las macetas, pues se requiere más estar allí afuera que aquí dentro. Pero es que claro, las macetas me gustan mucho y las flores amarillas también, aunque aquí pues cantan demasiado. Yo he pensado que estas dos macetas las pondré aquí en la estantería y a ver si así darán un poco más de luz a la cocina. Voy a probarlo. Pues yo sinceramente creo que estas macetas ahí están mucho mejor, hay que moverlas un poco. Quedan muy bonitas, dan vistas y da sensación de continuación de jardín. Nada, y aquí pues voy a enseñaros las compritas ahora que Ismael ya está quietito. Voy a enseñaros y a ver qué es lo que ponemos aquí al final. A todo esto, este conejo al final no lo quedé. Y pues nada chicas, vamos a sacar las compritas. Al final compré bastante. Aparte de hacer el cambio, voy sacando poco a poco ya de bolsa. Compré los paños de microfibra. Estos llevan a 1,30€. Vienen tres paños. Estos son de colores pues que utilizo yo, ya no es la primera vez que estoy comprando y bien. He cogido para renovar también las balletas para el cuarto de baño que hace falta. Después para el tema de los paños, fijaros. Fijaros qué monada primaveral. Estos dos paños a ojo de un 100% van al precio de 2,50€. Está este pack y este. Uno viene con el verde y otro con el amarillo. Lo que pasa es que aquí hay unos rielitos que creo que hay que recortar. El precio de estos pues también 2,50€. Yo como dudaba mucho pues elegí los dos. Bien, estos ya van en el tema amarillo, verde, un toque de rosa. Esto es lo que quería, esto. Ok. Después compré más para la temática de Pascua, las decoraciones para los huevos. El precio son 80 céntimos. Aquí vienen pues diferentes pegatinas. Esto ya es lo que vamos a hacer con Ismael. El único tema es que aquí en España yo nunca he encontrado huevos blancos. No sé a qué se debe pero es que claro, este tipo de pegatinas en un huevo blanco se ven mucho mejor. Pero bueno, ya veremos lo que hacemos. Después, ¡ay! Encontré este pack para las velas. Vale 5€. El pack aromático está aquí para poner las velas. Un reposabelas, digamos. Y aquí unos cuantos aromas. Está Natural Collection. Bueno, ahora abriré el tema de los olores, ya os comentaré. Dos velitas de recambio. Esto creo que lo pondré en la cocina. De todas maneras, voy a ir probando. Y a juego con esto, os he comprado otro recambio de olores de Pepco. Que este recambio de tres botecitos va a 1,50. O sea, 1,50 el pack. Más esto, vamos a probar el tema de los aromas. En el último vídeo ya os estaba enseñando el tema de bolsitas aromáticas con el jabón. Esto ayuda muchísimo a mantener frescura dentro del hogar. Y, por supuesto, el tema de las velas. A mí las velas me encantan. Por cierto, esta de Pepco la que compré en viaje. Que os quería enseñar en un reel para el TikTok o para el Instagram de estos bonitos. No la quería tocar y ayer mi marido la enseñó. Así que, nada. Pero huele muy rico. Esta también es de Pepco. Entonces, pues esto. Siguiendo el tema de la frescura y el olor en el hogar. Pues, este pack. Voy a probar y ya os comentaré qué tal. Pero me ha llamado mucha atención el tema de la bolsita. Que es muy así, primaveral. Bien. Ay, y compré estas velitas de recambio también. Van a 1,50. Había un pack más grande de 4 euros. Pero como no quería ya gastar más, pues compré este chiquitín. Ok. Bien. Vamos al tema de los maceteros. Al final, ya os acordáis los maceteros que cambié. No han traído maceteros primaverales. Elegí de los que habían. Y como siempre, estoy dudando. Me cuesta elegir. Bien. Quería coger dos de estos. Pero sigo sin saber si me vienen bien en la cocina. El tema está que la bandejita de la cocina, como es tan blanca, ponerle más blanco, pues quedaba un poco, no sé, yo anoche analizando. Creo que un macetero más color beige o a estilo de la encimera de la cocina quedaría más discreto y ayudaría a destacar las flores. De todas maneras, las flores amarillas creo que se van a quedar fuera y me tocará comprar flores. Bien, entonces, ah, el precio de este macetero son 5 euros. Este es el que cambié por el azul. Después. Ay, chulo. Compré estas tachitas. Dos tachitas para el té. Ahora mismo tomamos mucho té, pero mirad qué color tan, tan primaveral, ¿eh? Entonces, pues decidí comprar estos dos, uno 25 cada una y son bastante grandes, nos gusta mucho té. Quedan muy bonitas y siguiendo esta temática, pues, veis, todo esto va, pues, bastante acompañado. Aún siendo paños de cocina. Ok. Otro. Otro macetero. No, este no. Bueno, vale, ya que lo he sacado. Estos los que quiero poner en la cocina. Es que cuando los vi me llamaron mucha atención porque es que, vale, no siguen la estética de Pascua, pero es que cuando los vi, a lo mejor no los voy a gastar ahora. A lo mejor los pondré más después, pero os dije, guau. ¿Listas? Pachán. Sigue muchísimo la temática de la encimera de mi cocina. Es también un color beige discreto. Y es que son dos, compré dos. Este iba, a ver si en el otro está el precio. Pero si no me equivoco, eran cinco euros, que es lo que cambié por los otros maceteros dos que iban en la tapa, en la pata. No, no pone precio, pero sí, eran menos cinco euros. Dos. Quizás con dos será demasiado, pero bueno, se puede aprovechar para seguir la temática de la cocina dentro del comedor. Me gusta. Vale, y el otro macetero, que quizás este sí que va a ir hoy con temática de Pascua, como veis. Este tenía precio de cuatro euros. Vale, entonces, temática de Pascua, la idea de ahora. Este macetero. Voy. Y uno de estos dos conejos. Son los dos ahí. Estos sí que son más grandes del que el que compré. Creo que este sería más discreto, más bonito. Este, pues, o lo dejo de momento, lo haremos, pero me sirve para otros años. Precio tres euros, entonces, pues nada, decidí coger los dos. Pero yo creo... Está más o menos combinable. En fin, esta es toda la compra. Con la devolución y todas las cosas. Me ha quedado en el precio de 30 euros con 70, todo este pack. Entonces, vamos a la cocina. Vamos a probar primero los maceteros a ver qué pasa. No vamos a poner ni una flor. O bueno, alguna para disimular, para ver el tamaño. Y nada, vamos a elegir la decoración. Que, por cierto, ¿a qué estas tazas combinan bien con este conejo? No sé lo que voy a hacer. No quiero pasarme tan poco de decoración, pero bueno. Quiero que sea minimalista. Y que no llame mucho la atención. Pero bueno, vamos a ver todo lo que hay, ¿vale? Vamos a decorar. ¡Gracias! 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 Bueno, Ismael, ya está mejor. ¿Estás mejor, Ismael? No, en cada lado necesito mucho. ¿Necesitas mucho? Mami, necesito que ayudarte. Vale, va, pues la única manera de entretener a muchachos, pues, con estas cositas. Esto es una mano para jugar. Y pues eso, vamos a ver. Esto, pues, son las cositas de actividades que hacíamos cuando éramos pequeñitos. Gracias. De nada. ¡Hala! Todo al montón. Ya que sí. Y bueno, chicas, es un fracaso todo esto de la decoración de Pascua. Sigo dándole vueltas, sigo combinando. Lo único de lo que estoy segura es que esto de ahí me encanta. Voy a enseñaroslo desde lejos. Es que se queda chuli. Quizás un instante más abajo se quedaría mejor. Pero esto, esto se queda muy, no sé. No sé yo. Solo con el macetero queda pobre. Este conejo me sobra. ¡Ay, ay, ay! Voy, cariño. ¡Suscríbete al canal! Pues, esta es una versión. No me convence mucho. El tema está que este macetero no cabía en la bandeja. No sé qué hacer. Voy a probar a poner este macetero. Fijaros. ¿Cómo que vales más discreto? Dime, cariño. ¿Qué quieres hacer, cariño? ¿Qué quieres hacer, cariño? ¿Quieres cocinar? ¿O quieres conejos? No sé yo, de momento. O es que no estoy centrada. Mamita, ¿qué puedes hacer? Ahora lo miro, cariño. ¿Qué va a suceder ahora? Pero es que yo no me acuerdo. ¿Qué va a suceder ahora? Ahora veremos, cariño. Chicas, pues, no lo sé. Voy yendo, viendo. Y en un ratito ya os enseño. Más o menos lo que he decidido. ¿Estás no? No. ¡Gracias! Y bueno, Ismael salió con su padre al parque, así descansa un poco de la tele y le pega un poco el aire Y ya sabéis que los niños aunque están enfermos, si no tienen fiebre es muy bueno que salgan a la calle, que respiran el aire fresco Todo el día tirado en casa, en el sofá, tampoco es tan bueno Y yo mientras tanto pues voy a aprovechar, voy a adelantar unas cuantas cositas Y imprescindible, lo primero que quiero hacer es desinfectar el sofá Desde anoche hasta hoy, pues la hora del mediodía que estamos Ismael ha estado prácticamente todo el rato ahí en el sofá Entonces, nada, hay migajas, hay agua derramada, hay que limpiar el fondo del sofá Aparte, tocaba ya lavar lo que son las fundas Con el aire que está pegando el solecito, las fundas se secan antes de que vengan ellos Así que voy a aprovechar el momento y limpiar el sofá Mirad todo lo que hay ahí dentro Ahora mismo quiero sacar estos cojines a la calle para que se ventilen Les voy a echar un poco de sañetol Pobre, pobre sofá Ya os digo cada vez que estoy limpiando el sofá, pobre de mi sofá Espero que aguante un añito más Mirad como están las fundas Simplemente voy a rociar el sañetol para desinfectar Pasaré un poco el trapo húmedo y ya está Ahí hay manchas de pintura, manchas de rotuladores, en fin Vamos a intentar alargar la vida del sofá al máximo Y aquí en el sol, pues lo que tardan ellos en pasear y se van también a ver a la bolita Pues lo que tardan ellos de estar fuera, pues todo esto se va secándose El sañetol, pues ya se encarga en desinfectar los cojines Y ahora pues aspiro todo lo que hay en el sofá Y para desinfectar voy a utilizar el sañetol en forma de spray Porque claro, si vuelven pronto, pues volverá a sentarse allí Y tampoco quiero que el sofá esté húmedo Para limpiar el sofá ahora cuando está haciendo frío Evidentemente en mojado no lo puedo limpiar Porque no se seca lo rápido que yo necesito Así que utilizo el desinfectador del sañetol Este va en forma de spray Entonces el sofá se desinfecta pero tampoco se moja mucho Paso el sañetol y una balleta ligeramente húmeda Una balleta de microfibra, por cierto ¡Suscríbete al canal! También quiero limpiar el tema de la bicicleta Y se ha acumulado polvo en una semana Pero primero quiero despejar esta bandeja Que jugamos con ella ayer Ya os comenté que entre las actividades que hacemos Muchas actividades son de motricidad fina Y las bandejas sensoriales como estas Pues vienen perfecto para los niños de 2 a 3 años Ahora la edad de Ismael Vienen bien porque preparan los dedos para el tema de la escritura Aparte de las bandejas sensoriales Pues despiertan muchos sentidos Hacen que el niño evoluciona de una manera más favorable Aprovecho también el solecito Pongo las lavadoras Saco la ropa En fin Yo creo que el día de hoy pasaré lavando y secando la ropa Más adelante tocará doblarla pero bueno Yo ya me estoy haciendo ánimos Por cierto El detergente que compré en Aldi el otro día Chicas Que es económico Sí Que lavar la ropa Sí Pero es que no deja ni un olor en la ropa No sé si es bueno o malo A mí después de Ariel como que se queda corto En fin Voy yendo probando La próxima vez que compré detergente Pues cambiaré por otro Pero bueno Vamos yendo experimentando De momento estoy aprovechando el día tan bueno que hace Creo que ya estamos en primavera Hay suficiente Sol y suficiente aire Para que la ropa se seque lo antes posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora la parte más desastrosa de toda la casa Esta sí que nunca la he enseñado Aquí tengo el ordenador Es donde trabajamos mi marido y yo Mi marido los fines de semana también trabaja haciendo dietas Hay de todo Hay papeleo Hay libretas que organizar La mayoría de ellas son mías No quiero decir que yo soy súper hiper mega organizada Entonces hay que vaciar Entonces hay que vaciar todo esto Y aquí tengo el armario organizador En las cajas dejamos las cosas que no queremos que Ismael las toque Entonces no solamente están más arriba de todo Entonces también son pesadas y llevan la caja para que no pueda estirar y sacar Entonces todo esto aquí también hay que organizar Hay mucho aparato de hacer masajes como por ejemplo este cinturón Por ahí había una pistola En fin Estas cajas son pesadas Pues quiero limpiar bastante todo esto Vaciar, tirar las cosas que no se necesitan Y todo lo que se necesita Tengo otros dos organizadores que son blancos Que los voy a meter allí Voy a probar o blancos o grises Pues estoy aún dudando Nada, pero primero voy a por ordenador Madre mía, esto va a ser Va a ser duro, chicas No, 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 no No, 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 no Utilizábamos este mueble para el ordenador en el piso antiguo Y le pasaba el mismo problema Estos dos cajones Siempre eran los cajones de tirar cosas inútiles Así que ahora mismo voy a intentar organizarlo A ver si puedo vaciar el espacio para los folios Aquí he dejado las libretas que utilizo yo para trabajar Ya sabéis que tengo muchas redes sociales diferentes Entonces cada libreta es la programación del contenido Para cada una de ellas Tengo los libros que en teoría deberíamos de leerlos Pues ahí están No los quiero subir al desgan Y pues las libretas de mi marido Y nada, voy a limpiar estos cajones de aquí Madre mía Hay de todo Y nada, voy a limpiar estos cajones de aquí Y nada, voy a limpiar estos cajones de aquí Y nada, voy a limpiar estos cajones de aquí Y nada, voy a limpiar estos cajones de aquí Y nada, voy a limpiar estos cajones de aquí Bingo He decidido este cajón dejar para las chorraditas de mi vecito Que hay de todo Inclusive sus números cuando competía en culturismo Lo dejo todo aquí Son cositas de trabajo Los apuntes del curro y tal Aquí dejo los folios como yo quería Y chicas, todo esto Estos son los protectores de pantalla Es que cada vez que compro una funda Me compro un protector Pero nunca he parado de pensar de que tengo tantos Así que la próxima vez ya no me hace falta comprar protector Tengo muchos para gastar Inclusive las toallitas para limpiar las pantallas Las he dejado aquí Ya está Aquí está todo limpio Vamos a quitar polvo en esta zona ¡Gracias! 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 Y tachán! Esta zona ya está ordenada Todos los cables que utilizamos para toda esta electrónica Pues de momento los meto aquí Porque una vez organice esta parte Pues quiero tener un organizador grande Para todo el tema de cables Porque siempre van por allí Siempre van perdiéndose Todo en un cajón y ya está Vamos a ver toda esta parte ¡Gracias! 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 Y bueno, más o menos así es como queda He ordenado los cajones blancos Estoy pensando de dejarlos abajo Para que haya más El efecto volátil dentro de lo que hay Y las plantas arriba Pero bueno, claro Es que no quiero que llegue Ismael ahí Entonces no sé lo que voy a hacer Sí que es verdad que aquí se queda así Como si fuera un agujero Y la parte de abajo Y he metido todo así más escondido Así seguramente no lo va a tocar Ismael Porque para sacarlo cuesta mucho Y el tema de todos los masajeadores Está dentro de este organizador Siendo así de cores Ay, perdona Siendo así de cores más oscuros Pues no se nota tanto Disimula Pero sigo pensando que sería mejor al revés Pero bueno Y ya que limpiaba Por fin encontré Es que resulta que la semana que viene Son fallas aquí Entonces hemos pedido Una bata para Ismael Esta viene para el colegio Y bueno, es esta Ahora mismo quiero lavarla Le va a venir bien Sí, le va a venir hasta grande La he cogido a propósito Más grande Voy a lavarla y plancharla Para que pueda Y bueno, todo esto es lo que era Es necesario allí Mayor parte son actividades de Ismael Las voy a arreglar Y bueno Vamos a acabar esto Música 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 Pues los cojines ya se están secando aquí súper bien El solecito está muy bien Ya he tendido las fundas de los cojines Comentar, no sé si lo comentaré en el vídeo Chicas, las que tenéis niños ya sabéis cómo se queda un sofá Primeros tres, cuatro, incluso cinco años Ahora Ismael pues tiene tres años Y claro Así están Evidentemente no hay No hay dinero para comprar un sofá nuevo Así que apañamos con lo que está Y así estamos Estas cositas no las quiero retirar Porque sigo pensando que están protegiendo El cojín en sí Creo que le queda pues un año de vida Pero bueno Espero que aguante Espero que aguante Y mirad que solecito hace hoy Yo creo que ya estamos En primavera Y hoy también quiero depurar lo que es el baño Mirad cómo está ahora He quitado la cortina de ducha La voy a poner en remojo para desinfectar La alfombría también Y voy a intentar quitar todas las manchas De gatos De las duchas Porque claro Esta mañana nos hemos duchado todos Tengo aquí también la bañera de Ismael Con las bolitas de hidrogel Que estábamos haciendo actividad Y nada Mirad cómo están las juntas Pues todo esto lo quiero limpiar hoy Voy adelantando La limpieza profunda de cuarto de baño Y para el baño lo que mejor me funciona en estas cosas Es este líquido Me lo traen a propósito de otro pueblo del mercado Y el cepillo de dientes El líquido no huele muy fuerte Aún así como voy a utilizarlo mucho Voy a abrir la ventana No voy a limpiar el filtro ahora Porque toda la ruña Digamos Toda la suciedad La que va a salir de las juntas Va a caer por desagüe Pues primero limpio las juntas Y después ya Limpiaré el filtro El tema de este líquido Voy a buscar si está en Amazon Si lo encuentro Os dejaré en el enlace Bajo este vídeo Pero ya os digo yo Que este líquido Es uno de los mejores Que he encontrado Para eliminar manchas Realmente resistentes Incluso con este líquido Quité las manchas De la pintura Del suelo que tenemos Bueno Voy a ello ¡Suscríbete! 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 Cuánta agua, cuánta ruña se cae por aquí Aquí es donde tengo yo normalmente El organizador de los cacharros Y entonces claro, mirad Todo esto hay humedad Yo primero lo que voy a hacer es Poner esta pastilla aquí dentro Para desinfectar Voy a montar el filtro Y Antes de ir ya A las otras cosas Voy a sacar todo el plato por completo Voy a pasar la valleta Y lo siguiente pues vamos a limpiar Bajo de este estante Vamos a desinfectar Todas estas Partes Y bueno Hay ciertas manchas que se me han resistido Ya las veis son visibles Pero yo creo que hasta que no tenga mámpara Me es súper difícil De De quitar todo esto Sin tener que ensuciar tanto En verano quizás Pues Lo podría hacer con más facilidad Pero ahora hace demasiado frío Para crear tanta Tanta humedad Voy a limpiar ahí abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta parte del cuarto de baño Ya está limpia Ya está desinfectada No sé de dónde he sacado tanta manía Con el tema de desinfectar el baño Yo creo que esto todo viene De vivir en los pisos de alquiler Cada vez que cambiaba el piso Lo más desastroso Eran las cocinas Y los cuartos de baños Y ahora ya que tengo mi casa Pues Intento cuidar al máximo El tema del cuarto de baño Y la cocina Ya no solamente porque es mío Sino porque Claro, no es lo mismo No es lo mismo que cuando tú vives en tu casa Y cuidas lo tuyo A cuando mudas en otro hogar Donde los anquilinos anteriores No han cuidados en tu casa No han cuidado la casa Y te toca afrontar toda la suciedad Y tragártela tú Limpiártela tú Así que nada Voy a procurar hasta el resto de mi vida Cuidar al máximo Tanto la cocina Como el cuarto de baño La cortina La cortina de la ducha La puse en lavado corto Le puse el anti manchas Así que ya se está acabando de lavar Por esta parte El cuarto de baño Ya está limpio Ahora lo único que me queda Es mochar Devolver Devolver los organizadores Bajo el mueble Y colocar la cortina La cortina de la ducha La cuelgo ya tal cual En húmedo Así se estira Y aparte Desprende un buen dolor Porque le he puesto el suavizante Y bueno Por esta parte La limpieza de hoy La gran limpieza La motivación de limpieza Por hoy Ya se ha acabado Chicas Espero que el vídeo de hoy Os haya motivado No me despido Para mucho tiempo Nos vemos en el siguiente vídeo Muchísimas gracias Por estar Como siempre Por vuestros comentarios Por vuestro seguir Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!